El panorama al interior del país luego de confirmarse 15 casos del COVID-19. En Chimbote, una embarcación procedente de Japón, que partió hace un mes de China, fue inspeccionada como medida de prevención. Los tripulantes de la embarcación fueron revisados por personal médico para descartar algún virus. Los especialistas indicaron que los tripulantes de procedencia china no presentaban síntomas de algún tipo de virus, en especial el coronavirus. En Trujillo, el Colegio San Vicente de Paúl continuó las clases con normalidad, pese a que esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la suspensión de clases a nivel nacional, tanto para instituciones públicas como privadas. Además, se supo que esta institución continuará con normalidad las clases, hasta que salga el comunicado de la dirección del plantel. Bueno, yo de padre no lo enviaría. No hay palabras para describir esto, porque verdaderamente es una contradicción entre lo que dice uno y lo que hace otro. Por otro lado, en la misma ciudad, un grupo de vecinos llegaron a las afueras de las instalaciones del Policlínico de Salud en Víctor Larco, con el fin de oponerse a que los casos sospechosos de coronavirus sean atendidos ahí. No vamos a aceptar que venga acá a manifestar que Carranza da una orden que aquí va a ser todo el reciclaje, mejor dicho, de esta enfermedad, si Víctor Larco no estamos preparados. La misma situación se registró en Arequipa. Los vecinos cercanos al Hospital Docente de la Universidad Nacional de San Agustín pidieron que pacientes sospechosos con COVID-19 sean tratados en Moquegua.